Los habitantes de los medios urbanos permanecen parte de su vida en locales cerrados. Viviendas, lugares de trabajo y ocio, centros escolares, autobuses, etc. Para vivir en un ambiente cerrado sano, el aire que respiramos debe estar limpio y circular por conductos que también estén limpios y desinfectados. Antes y después de la limpieza, tomamos muestras microbiológicas que se envían a un laboratorio homologado. Cepillado y aspirado Utilizamos aspiradores con filtros absolutos. Desinfección de un conducto metálico Una vez limpio, utilizamos luz ultravioleta. Encapsulado de un conducto de fibra de vidrio con un producto líquido a base de polímeros de vinilo. Gracias a este proceso, se desinfecta el conducto y se evita el desprendimiento de la fibra de vidrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!